Respondiendo a Lila, que nos hace una pregunta muy concreta sobre un anturio que lo compró con flor y no le ha vuelto a echar flor. Y a muchas otras personas que nos escribís diciendo que vuestras bromelias las compráis con flor, pero una vez pasada la flor no le sale la siguiente flor. Empezando por el anturio. El anturio es una planta que es súper resistente y va muy bien si tenemos mucha humedad ambiental. Es uno de los secretos para que vuelva a reflorecer. Si no sé de qué zona eres, pero por ejemplo, toda la meseta tiende a tener un clima muy seco. Yo me acuerdo de pequeño cuando viajaba a Madrid, los mocos en el norte los tenía húmedos y llegaba a Madrid y de la sequedad se convertían casi en cristales y dolían. Bien, esas condiciones de sequedad hacen que el anturio no vuelva a florecer. Si vives en una zona seca, pulverízalo, pulverízalo, pulverízalo y pulverízalo. A ver si se anima el anturio a florecer. Y respecto a las bromelias, no sé qué deciros porque a mí también me ha pasado lo mismo. Son caprichosas. Tendemos a comprarlas con la flor, la flor desaparece, esa mata tiende a desaparecer, le salen unos hijuelos, están verdes, verdes, verdes y no echan flor. ¿La razón? Pues en este caso Iñigo no os la puede contestar porque no la sé. Voy a ser sincero. ¡Venga!